Recordar a Solano es duro para mí, porque más que un amigo, era un hermano. Nosotros aquí en Bomberos, yo a veces le digo a mi esposa, me voy para mi segunda familia, mis amigos, mis hermanos bomberos. Ha sido duro, difícil para mí, superar la muerte de Solano. Más que todo, que yo fui el que estuve ahí al lado, el día a día con él. Yo viví la emergencia, yo fui el que lo saqué del incendio cuando el impacto, y se me murió prácticamente en mis brazos, murió en mis brazos, triste, triste, con deseos de seguir adelante, la vida continúa, que creo que es lo que de pronto era lo más conveniente que él quería, para que nosotros tuviéramos fortaleza para sobrevivir a este duelo duro, es duro, durísimo. Pero hay que echar para adelante. Lo que más recuerdo de él es la infancia que viví con él, porque nosotros nos criamos en el barrio Rincón Latino, en el Padre Hoyos. Nosotros salimos de ese barrio, de las entrañas, de las calles por Borienta, cuando jugábamos fútbol, y de ahí eso es lo que más recuerdo de él. Y el día a día que vivimos en bomberos, siempre, el último día que yo viví con él, el último turno de noche, pues, conversamos como hasta las 11, 10 o 12 de la noche, más o menos. Bueno, conversamos esa parte, y cuando ya llegó la hora de dormir, fue la última vez que lo vi sonriendo. Nos despedimos, él subió a su habitación y yo a la mía, y siempre nos decíamos, vale mía, eh, vale mía, hablamos mañana, tal. Y él se metió a su habitación y yo a la mía. Cuando sonó la alarma, fue cuando la última vez que lo veo, sonó la alarma, él se pone el equipo, él se monta adelante y yo me pongo de la parte de atrás, porque yo soy el primer pitonero, yo soy el primer punta de lanza de él, y yo me puse atrás de él. Esa fue la última vez que charlamos, que vivimos una noche de amigos, sinceramente de amigos, durísimo. No tengo como describirla, ha sido duro porque él era como un hermano para mí, entonces es como difícil superar la muerte de un hermano. De pronto, yo perdí a un hijo, perdí a mi mamá y mis padres, y la muerte solo no es dura. O sea, este mes de diciembre es un mes que me ha marcado toda la vida, porque he perdido a uno de mis mejores amigos en un mes de diciembre, y perdí a mi padre un 30 de diciembre y murió mi padre. Entonces estas fechas para mí son duras, sobre todo yo me aíslo de este mes, porque este mes para mí me trae malos recuerdos. Los recuerdo a él como si estuviera vivo. Esta mañana yo estaba acostado y sentí que me llamaron de una emisora, y prácticamente me despertaron para recordar lo de Solano. Que uno como persona, como ser humano, uno quisiera ir como que olvidando esa parte. Y más que todo, ¿cómo te diría yo? Pues es algo difícil para uno vivir ese día a día que uno vaya al turno y no lo vea, porque nosotros éramos felices viéndolo en el turno. Nosotros le mamábamos gallos todos los días, y solábamos esto. Y no ir al turno y no verlo es duro, durísimo. Recuerdos, son recuerdos encontrados, y es difícil, difícil. O sea, no tengo como describirte esa parte. ¡Gracias!